Seis patitos Seis patitos un día conocí Unos flacos y rubios vi Había un patito muy especial Y hablan todos con su cua 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 Y ahora todos con su cua 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 Se fueron al río a pasear Pues a los patos les gusta nadar Y ese patito tan especial Y hablan todos con su cua 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 Y ahora todos con su cua 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 Ya que regresaron a jugar A comer un guiso que les hizo mamá Pero ese patito tan especial Y hablan todos con su cua 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 Y ahora todos con su cua 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 Y ahora todos con su cua 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 Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón bebé tiburón papá abuelo a cazar ticolb ¡A escapar! ¡Salvos ya! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡A escapar! Johnny, Johnny, mi mamá Comiendo azúcar, no mamá Diciendo mentiras, no mamá Abre tu boca, ja, ja, ja Abre tu boca, ja, ja, ja Johnny, Johnny, mi mamá Comiendo azúcar, no mamá Diciendo mentiras, no mamá Abre tu boca, ja, ja, ja Abre tu boca, ja, ja, ja Abre tu boca, ja, 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 ja ¡Bingo! Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y se llamaba Bingo Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O y se llamaba Bingo Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo N-G-O, N-G-O, N-G-O y se llamaba Bingo Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo G-O, G-O, G-O y se llamaba Bingo Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo G-O, 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 G-O P-I-N-G-O, P-I-N-G-O, P-I-N-G-O y se llamaba Bingo. P-I-N-G-O, P-I-N-G-O, P-I-N-G-O y se llamaba Bingo. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. TIBURÓN BEBÉ TIBURÓN BEBÉ TIBURÓN PAPÁ TIBURÓN PAPÁ TIBURÓN PAPÁ Se acabó TUBURÓN PAPÁ TUBURÓN PAPÁ Se acabó TUBURÓN PAPÁ Se acabó Cinco monitos saltan en la cama Uno cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Cuatro monitos saltan en la cama Uno cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Tres monitos saltan en la cama Una cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Dos monitos saltan en la cama Uno cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Una monita saltan en la cama Una monita saltan en la cama Ella cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Mamá llamó al doctor le dijo Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón mamá Tiburón mamá Tiburón mamá Tiburón mamá Tiburón papá Tiburón abuelo 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 A escapar, a escapar Salvos ya Se acabó A escapar, a escapar Se acabó, se acabó Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermanito quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermanita quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Bebé quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Cinco monitos Y escucha Cinco monitos saltan en la cama Uno cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Cuatro monitos saltan en la cama Uno cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Tres monitos saltan en la cama Uno cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Dos monitos saltan en la cama Uno cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Una monita saltan en la cama Una monita saltan en la cama Ella cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Mamá llamó al doctor le dijo Osito, osito, gírate Osito, osito, gírate Osito, osito, gírate Osito, osito, toca el suelo Osito, 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 toca el suelo Osito, osito, agáchate Osito, osito, toca un pie Osito, osito, apaga la luz Osito, osito, di buenas noches. Ovejita negra, ¿tienes lana hoy? Sí, señor, tres bolsas tengo yo. Una para el amo, una para la dama y una para el niño que ayuda en la granja. Ovejita negra, ¿tienes lana hoy? Sí, señor, tres bolsas tengo yo. Una para el amo, una para la dama y una para el niño que ayuda en la granja. Ovejita negra, ¿tienes lana hoy? Sí, señor, tres bolsas tengo yo. Una para el amo, una para la dama y una para el niño que ayuda en la granja. Ovejita negra, ¿tienes lana hoy? Sí, señor, tres bolsas tengo yo. Una para el amo, una para la dama y una para el niño que ayuda en la granja. Inci, Inci, Inci Araña Espe linea, ¿tienes lana hoy? No será una para la dama Incy Wincy Araña tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol, se secó la lluvia Incy Wincy Araña otra vez subió Incy Wincy Araña tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol, se secó la lluvia Incy Wincy Araña otra vez subió Incy Wincy Araña tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol, se secó la lluvia Incy Wincy Araña otra vez subió Incy Wincy Araña tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol, se secó la lluvia Incy Wincy Araña otra vez subió Diez en la cama Eran diez en la cama y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Era nueve en la cama y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Eran ocho en la cama y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Eran siete en la cama y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Eran seis en la cama y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Eran cuatro en la cama y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Eran tres en la cama y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Eran dos en la cama y el pequeñito dijo Eran dos en la cama y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Había uno en la cama y el pequeñito dijo ¡Me siento solo! ¡Bingo! Había un rejero que tenía un perro y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O Y se llamaba Bingo Había un rejero que tenía un perro y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O Y se llamaba Bingo Había un rejero que tenía un perro y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, 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 B-I-N-G-O Y se llamaba Bingo Había un rejero que tenía un perro y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, 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 B-I Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo Geo, Geo, Geo y se llamaba Bingo Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo Oh, oh, oh y se llamaba Bingo Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo P-I-N-G-O, 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 P-I-N-G-O y se llamaba Bingo P-I-N-G-O, 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 P-I-N-G-O y se llamaba Bingo ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz! ¡Feliz! Estás dormido, estás dormido Mi bebé, mi bebé Hora de levantarse, hora de levantarse Din, dan, dun, din, dan, dun Estás dormido, estás dormido Mi bebé, mi bebé Hora de levantarse, hora de levantarse Din, dan, dun, din, dan, dun Estás dormido, estás dormido Mi bebé, mi bebé Hora de levantarse, hora de levantarse Din, dan, dun, din, dan, dun Estás dormido, estás dormido Mi bebé, mi bebé Hora de levantarse, hora de levantarse Din, dan, dun, din, dan, dun Diez en la cama Eran diez en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Era nueve en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Era siete en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Era siete en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Eran seis en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Eran cuatro en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Eran cuatro en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Eran tres en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Eran dos en la cama Eran dos en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Había uno en la cama Y el pequeñito dijo Me siento solo Y uno se cayó Y uno se cayó Y uno se cayó